Como hoy, hace 33 años, el Huila se preparaba para un eclipse solar que oscurecería las calles de la región el jueves 11 de julio de 1991. Un fenómeno así no esperaba menos atención y por eso, desde el lunes 8 de julio, el Día Vida del Huila arrancó su cubrimiento previo, anunciando preparativos de empresarios y comerciantes en Villa Vieja para recibir a todos los visitantes, tanto nacionales como extranjeros. El ingeniero Juan José Salas, quien fue funcionario del Planetario del Ciudad de Bogotá, explicó que sería uno de los eclipses más largos observados hasta la fecha en el país. Su duración fue de 6 minutos con 51 segundos, donde su fase total se empezó a ver a las 2 y 30 pm y terminó a las 4 y 30 aproximadamente. Sin embargo, el momento clave fue a las 3 y 20 de la tarde. Junto a millones de personas de Hawái, México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Brasil, los bulienses tuvieron la oportunidad excepcional de observar la noche en el día. Las páginas del periódico narraron su recorrido no solo por el mundo, sino por todos los territorios colombianos, ya que el eclipse pudo observarse de norte a sur. Los valles de los ríos Tauca y Magdalena, que hoy se conocen como desierto de la Tatacoa, fueron el epicentro para observar esa maravilla de la naturaleza. Allí confluyeron científicos, investigadores, estudiosos, universitarios y centenares de cubiosos que desde el día anterior ya se habían ensalado en el lugar.